Como balde de agua fría cayó el resolutivo que emitió el Tribunal Estatal Electoral al dar reversa al reparto de diputaciones plurinominales en Nayarit, entre quienes prácticamente ya tenían en su poder la constancia que los acreditaba como tal en las personas de Jorge Vallarta Trejo y Saúl Paredes Flores del PRI y Convergencia, respectivamente. Pedro Antonio Enrique Soto, magistrado presidente del Poder Judicial en Nayarit, asegura que el Tribunal Estatal Electoral actuó simplemente con apego a derecho y a la Constitución. Bueno, el día de ayer se resolvió esta impugnación que varios partidos hicieron con relación a la asignación de diputados de RP, de representación proporcional. Se determinó la fórmula de asignación, revocar la que había realizado el Consejo y ajustar una nueva fórmula que determinó la sala. Esta nueva fórmula nos da una nueva composición del Congreso, el PAN se le asigna una nueva diputación, al partido Nueva Alianza también se le asigna una nueva diputación, se confirman todas las demás y se revocan dos diputaciones que había entregado el Consejo, que es una al Partido Revolucionario Institucional y otra al Partido Convergencia. Entonces, esa es la decisión tomada por unanimidad el día de ayer por los magistrados. Al cuestionar sobre la posibilidad que tienen en este caso Vallarta Trejo y Saúl Paredes de apelar a esta nueva resolución, precisó Todavía falta la revisión de esta sentencia ante la Sala Regional de Guadalajara. Son cuatro días para impugnar. Que están corriendo ya y la Sala Regional debe resolver antes del 17 de agosto, que es la fecha en que se debe instalar la nueva legislatura. Esta Sala tiene confianza en que la decisión tomada ayer está pegada a la Constitución y a la ley. Desde luego que siempre estará expedito el derecho para que el órgano revisor pueda interpretar, tal vez en otro sentido, alguna decisión. Pero, por lo pronto, el precedente es claro y sobre todo confiados en que actuamos con base en la Constitución y en la ley. El magistrado presidente del Poder Judicial en Nayarit informó que en el tema de las impugnaciones que tienen que ver con la elección de diputados han quedado resueltas. El día de ayer resolvimos ya todas las impugnaciones que tienen que ver con la elección de diputados. Nos faltan todavía un buen número de asuntos, pero ya son aspectos más de litigios, de elecciones de regidores, de algunas presidencias municipales. Y en los próximos días sabremos de concluir este proceso. Entonces tenemos un plazo para resolver estas que se agota el 28 o 29 de agosto, pero lo haremos antes, como lo hemos venido haciendo, ¿verdad?